Hola, me llamo Lindley Bunal-Maguirre y soy abogada de Disastres en Texas-Rio Grande Legal Aid. Esperamos que todo vaya bien en su recuperación de la tormenta de invierno. Entendemos que la asistencia de FEMA es vital para recuperarse. Solicitar ayuda de FEMA en 2021 es muy diferente de años antes. Todos los pasos deben completarse en línea y por teléfono, incluidas las inspecciones de viviendas. Encuentre consejos sobre cómo solicitar y preparar su reclamo en el video vinculado. Gracias a Lupe en el Valle para permitirnos presentar esta información en su Junta General. Asegúrese de seguirlos en todas las plataformas de redes sociales. Visite nuestro sitio para obtener más información y recursos legales relacionados con la tormenta de invierno. Llame a nosotros para solicitar servicios legales gratuitos si aplican las pautas de elegibilidad estatales y federales.